GTA V y vamonos con las carreras que son verificadas por Rockstar o creadas por Rockstar hay que ver que carrera vamos a jugar, una carrera que se llama tarifa de congestión y este es el mapa de la carrera, podemos identificar que es una carrera de alta velocidad es una recta impresionante donde comenzamos, después un giro hacia la derecha y continuamos con una gran, 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 pero gran alta velocidad entonces vamos a seleccionar un auto que tengamos para alta velocidad como vimos las pruebas de velocidad tope, el auto indicado es el 800, no, el 811 el Fister 811, es este auto el que podemos seleccionar nos podríamos ir con el Proto si, pero no queremos dar ventaja estamos dando una ventaja también con el Reaper, es dar ventaja entonces el auto para esta carrera, el auto ideal para esta carrera es el Fister entonces nos vamos a ir con el Fister 811 como pueden ver hay muchos integrantes aquí, hay muchos participantes vamos a ver que tal nos va con esto aquí a simple vista podemos ver T20, los de atrás son T20 y podemos ver también un 811 que estaba hasta el final de la pista y en la parte delantera que tenemos, tenemos también un Fister aquí, el rojo y más adelante, más adelante ya no podemos ver, pero si tenemos muy surtido esto y vámonos, 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 vámonos con esto estamos partiendo en el lugar número 13 vamos a ver que podemos hacer aquí en el inicio de la competencia en el inicio de la competencia siempre es muy, es muy nervioso, es muy crítico porque todos se pueden chocar entonces aquí estamos avanzando, avanzando el rebujo, rebujo, rebujo por The Win nos fuimos hasta el inicio, vieron quien iba en primer lugar vieron quien iba en primer lugar, iba un Banshee 900R el Banshee 900R también tiene una buena velocidad tope pero no comparado con el Fister, con este 811 y ahora nos hemos colocado en la parte delantera de esta carrera vamos a ver si podemos aguantar porque hay que recordar que esta carrera permiten completamente lo que es la ayuda entonces si vas en la parte trasera tu auto corre más y con esto puedes alcanzar a los que van adelante hay una parte crítica en esta carrera de tarifa de congestión aquí, hay que pegarse mucho, hay que ir trazo recto, trazo recto nos pegamos aquí un poco a la derecha suelto el acelerador porque este quiebre siempre te puede desestabilizar si eres muy, muy, muy bueno pues lo pasas sin frenar y con acelerar nada más si eres más o menos como yo lo hice o quería también tener un poco de seguridad únicamente suelto el acelerador hago la corrección hacia la derecha, hacia la izquierda y nos continuamos con el acelerador a fondo y aquí pues me están dejando en primer lugar traigo por ahí, no se ve, en el minimapa no se alcanzan a ver todavía los rivales que tenemos pero vamos a aprovechar, ahorita tenemos el auto más veloz que puede haber en GTA V y lo estamos aprovechando estamos yendo a tope estamos yendo a velocidad máxima con este Pfister 811 y pues vamos a ver que tal nos va por aquí hay una curva en esta curva únicamente lo que voy a hacer es soltar un poco el acelerador y nos metemos completamente igual y esta curva si la podemos pasar a toda velocidad igual y también lo podemos hacer sin soltar el acelerador pero no, yo me quise mejor asegurar y solté un poco el acelerador pero aquí vienen atrás los rivales aquí vienen atrás, híjole, a ver si me alcanzan aquí hay una parte, vienen dos curvas más adelante la primera curva es una curva que no está tan cerrada pero la segunda curva es de más cuidado y ahí tenemos que frenar un poco más aquí es pura recta, pura recta, pura velocidad, tope entonces aquí el auto ideal para jugar esta carrera es el 811 no hay otra, es el 811 vámonos con el 811 primer curva, frenamos un poco nos metemos luego luego hacia la parte central hacia la parte cerrada de la curva y seguimos con esto velocidad tope, pura recta, pura recta esto es nada más y nada menos que pura velocidad máxima esta curva se cierra más entonces aquí hay que tener más cuidado frenamos un poco más nos deslizamos, nos deslizamos con muchísimo cuidado porque este auto se desliza demasiado y ya traigo atrás a dos competidores traigo dos competidores, híjole, a ver cómo nos va vieron qué auto está detrás de mí para aquellos que también que piensan que el no traer un buen auto puedes quedar en últimos lugares no, el auto que viene atrás de mí es un turismo R ojo, es un turismo R no es ni un Osiris, ni un T20 es un turismo R que viene ahora sí que compitiendo llegamos a esta curva hay que frenar, hay que frenar siempre que bajamos a esa parte hay que frenar porque si no es un accidente pero agarra pala ay, 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 este deslizamiento es el que no me gusta el jugador que iba atrás, iba atrás, se trompeó el jugador que iba atrás se trompeó lo pudimos ver en el minimapa en el minimapa y se trompeó si no se hubiese trompeado wow, me alcanza pero aquí creo que ya se quedó está girando ya giró también en la curva o sea, lo traigo aquí atrás lo traigo pero sí lo traigo con un poco de distancia yo pienso que no me va a alcanzar no me va a alcanzar porque si es el turismo R yo traigo el 811 este tiene una velocidad tope mayor a pesar de la ayuda yo pienso que no me va a alcanzar por el simple hecho de que traigo un auto superior en velocidad tope aquí ya es pura recta hasta llegar al final es pura recta pura recta y aquí claramente vamos a llegar en primer lugar wow ¿cuántos quedamos? quedamos 17 competidores les he ganado les he ganado a 17 competidores y desde el inicio hasta el final tuve un inicio que yo pienso que no lo voy a volver a tener en toda la vida un inicio que me fui desde lugares atrás hasta el primer lugar pero bueno hemos ganado esta competencia y vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones eso es lo que más me interesa qué autos son los que están compitiendo qué autos son los que quedaron primero vamos a checar ese dato aquí una cosa que no me gustó vean el dinero que nos dieron 13 mil estas competencias daban más dinero daban arriba de 20 mil cuando éramos muchos compitiendo ya Rockstar volvió a ajustar estas carreras qué mala onda qué mala onda nos está haciendo más difícil ganar dinero pero bueno vamos a ver este listado y veamos el 811 está en primer lugar después tenemos un turismo R ojo con ese turismo R que se metió hasta el segundo lugar otro 811 después un T20 sentorno sentorno después tenemos otro un Pegasi o qué es este es un Reaper perdón después tenemos un T20 después tenemos los Proto vean hasta dónde quedaron los Protos aquí en estas carreras que son de Rockstar generalmente lo mejor es alejarte de los problemas escoger un buen auto eso es una gran ventaja escoges un buen auto y después alejarte de los problemas porque estas carreras de Rockstar todo puede pasar pues bueno amigos esto fue todo adiós gracias 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 Gracias.